Chicas, ¿qué tal? Esta vez en este video les traigo cómo arreglar cualquier polvo compacto que se les haya roto. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar alcohol y una espátula, nada más. Y, por supuesto, el compacto que se les haya roto. Así que, para comenzar, lo que vamos a hacer... Ahí pueden ver, este se me cayó ya hace un tiempo. Bueno, a mis hijos se les cayó y quedó totalmente deshecho. ¿Qué vamos a hacer? Van a coger su pomo de alcohol, lo van a abrir, y lo que van a hacer, en este caso tengo que hacerlo con cuidado porque son dos tonalidades, y van a agregar el alcohol. Una vez que van a agregar el alcohol, con la espátula, van a ver que esto va a deshacer el compacto. Y lo van a comenzar a formar de manera que se vea una superficie homogénea. Una vez terminado esto, lo que van a hacer, lo van a dejar secar y deberían tener su compacto como nuevo. En este caso, se han caído algunas partes, por eso hay que aplanarlo bien, hay que pasarle bien la espátula para dejarlo planito. Pero si realmente lograron recolectar todo el polvo que tenían dentro, debería de quedar tal cual estaba antes. Así que, miren. Va a quedar así, no se va a ver hermoso, precioso, pero al menos no van a tener un montón de polvo que se les cae y van a desperdiciar su producto. Así que, chicas, les animo a que prueben este sistema. Lo único que recuerden que deben de usar es alcohol, preferiblemente si es isopropílico. Lo echan en su compacto, lo aplastan con alguna superficie plana como esta que puede ser un cuchillo para untar mantequilla. Lo aplanan, lo dejan secar alrededor de unas 12 horas, preferiblemente. Si lo hacen en la noche, sí seca toda la noche y está como nuevo. Así que, chicas, espero que les haya gustado el video. Les mando un beso, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos.